Vale, estamos en el punto de no retorno Estoy flipando en colores No joder, el ataque Tengo que tomar un helicóptero, en serio Oh, le dio, le dio Si disparo a la bola de fuego cuando esté cerca del helicóptero Puede que la explosión lo alcance Espero que estés en lo cierto Danos la señal, estaremos listos ¡Lista! ¡Adelante! ¡Soltando! ¡Sofía! ¡Preparad otra carga! ¡Danos tiempo, Lara! ¡Estamos recalando! Vale, creo que lo he pillado Vale, no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer Mantén el E1 Vale, no tengo ni idea de lo que hay que hacer No tenía ni idea de lo que tenía que hacer Es que encima, vale, te dice las cosas Esto en los juegos Hay que mejorarlo Si te da información de algo, que te dé tiempo a leer Porque si te están disparando Mientras lees, no te enteras de nada Estamos listos para disparar ¡Fuego! El helicóptero es demasiado rápido Nunca conseguiremos darle Espera Tengo una idea Si disparo a la bola de fuego cuando esté cerca del helicóptero Puede que la explosión lo alcance Vale, vale, ya lo he... Danos la señal, estaremos listos Ahí ya lo he pillado Vale, ahora viene un equipo de asalto Pues eso Pues a eso me refería yo Que si da tiempo a leer Dices, bueno, vale, te organizas Pero si no, no Oye, pero qué puñeta Están los tipos de los inmortales aquí Están todos los ejércitos contra mí Mora ahí, cabrón Mora ahí, cabrón Pues eso sí que es una copeta Y ahora se dirige hacia ti Otra vez el cabrón No, no he terminado Tenemos que volver a ajustar el contrapeso Pronto estará listo Vale Que se supone que tengo yo que hacer ahora Mientras Wow Mora, cabrón Oh, tío Que me están matando Qué cabrón Muere ahí, cabrón Muere ahí, cabrón Hostia, tío Menudo lío Pero venga ya Tío, es que era imposible salir de Ahí me estaban disparando Por todos los puñeteros lados Encima no tengo munición Casi ya Vale, bien Wow Madre mía, tío Ahora no sé ni cómo he llegado aquí Pero bueno Aquí de la mano mala tengo cobertura Oh En serio, tío Y ahora no tengo munición Ni de un lado ni de otro Pero tío, yo te digo a ti ¿Me lo veis? Que este juego está Oh Venga ya, tío En serio Por si no Dios Qué rabia me da, tío Cuando creo que tengo munición Le doy Y no tengo munición Me largo de aquí Ahora para dispararme a mí Tendréis que meteros aquí, cabrón Venga, subir ahora Eh, listillos Venga, subí ahora, cabrón Que ya os pillé el punto Listillos Y este cuando subió Y este también cuando subió ¿Cuándo, puñeta, habéis subido aquí arriba? Wow Wow, tío Menuda voltereta, Dios Por lo menos en este juego Los minequitos reaccionan bien a las armas Por lo menos en la escapeta Wow Lo que estoy haciendo Wow, tío Wow Joder Así no voy a hacerle daño Estamos listos Ahora Júdanos la señal Ahora te tengo, cabrón Joder Yo estoy poniendo y se mutaron Vale, creo que ahora con todo el mundo rápido Esta vez yo ando ya con tontería ya Esta vez ya me tienen cansado ya De que me maten de forma estúpida Ahora vamos a curarnos A coger todo lo que podamos, tío Ya me tienen cansado Ya voy de asalto ya Y se salvan porque no tengo cohete, chaval Que si no Voy ahí y le lanzo el cohete por un tubo Oh, qué cabrón Solo es tú y yo, Lara No tienes armas Ni aliados Ni esperanzas Este lugar Se convertirá en tu tumba Toma, cabrón Toma ahí, cabrón ¿En serio? ¿Tú crees que necesito armas para ganarte, marquita, eh? ¿Eh? 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 Toma ahí, toma ahí Toma ahí, toma ahí ¿Qué vas a decir eso? ¿Eh? Toma, toma Toma, toma Distraes con objetos Y usa objetos para encontrar y distraer ¿Qué distraer? Ni que puñeta Lo voy a dar hostias así Toma ahí Toma ahí Toma, tomo Toma, tomo Toma, tomo Toma ahí ¿Y ahora qué pasa? No muero el tío ¿Qué? O sea, ¿y ahora qué hago? Mira Joder, tío Qué puñeta Me estoy equivocando A la hora de ¿Qué tengo que hacer? ¿Intentar matarlo o algo? ¿Con sigilo? Creo que sí Que es eso Porque le di oces ahí Y no moría Ah, sí, mira Sí Es eso Oh, se cargó el sitio Qué cabrón Ah, su hermana Hasta a mí me dolió Devuelveme a mi arco, cabrón Este Este no es mi destino He nacido para la gloria Este nunca fue tu destino Tu hermana dejó que lo creyeses Hace todo 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 Esto Ella Espera La Trinidad mató a tu padre No Es mentira Suplicó por su Venga Hazlo Suplicó por su Cabro No vuelvas a renacer Cabro A veces me sale un acento Por el tema Este del narco Tío No vuelvas Vale, ¿ahora qué? Ana Detente Han derrotado a tus hombres Tu hermano está muerto No Esto ha traído la Trinidad Muerte Y es lo único que provocará Déjalo ya Lo he dado todo por esto No tengo intención de dárselo a la Trinidad ¿Qué hay de tu padre? No condenas a que la historia se burle de él ¿Cómo puedes renunciar? Estando tan cerca Estoy dispuesta a hacer el sacrificio No puedo dejar que te lo lleves Piensa en los millones que sufren y mueren Podemos salvarlos Cambiar el mundo Juntas El precio es demasiado alto, Ana La vida eterna no es para nosotros La muerte es parte de la vida Para ti debe ser fácil decir eso Tú no eres la que se muere Esto no va de ti Va de la humanidad De proteger lo que significa ser humano Ya vienen Estamos rodeados Oh La fuente No está hecha para este mundo Esta es tu oportunidad, Clara Todo lo que he hecho Todo lo que has hecho No tiene por qué morir otro Croft por esto Pero estoy dispuesta El ejército de un mortal Pues yo no Por favor Me muero Esta es mi única esperanza Oh No Lo usado No Hostia, él muere también Mueren todos Jacob, aguanta He aguantado Demasiado tiempo Sabías que lo destruiría En todos estos años He conocido a pocos tan extraordinarios como tú Está ocurriendo al fin Mi final Lo siento Yo solo quería cambiar las cosas Ya lo has hecho Ya lo has hecho Que locura Mi queridísima Lara Pienso en cómo mi padre se revolvería en su tumba si supiese de la vergüenza que he acarreado al nombre de nuestra familia Croft ¿Acaso significa algo? Solo espero que puedas dejar tu propia huella en este mundo Lo extraordinario preside en lo que hacemos No en quienes somos Destruir la fuente era lo correcto Aún siento que le he fallado Él habría tomado la misma decisión Venga Tienes que coger un vuelo Debo de haber escuchado esta última cinta mil veces Pero es como si solo ahora estuviese oyendo las palabras de mi padre Por primera vez No importa qué decisiones hubiese tomado él Tengo que tomar las mías El mito de quitez era real Hay secretos que pueden cambiar el mundo Necesito encontrarlos No por mi padre O por nadie más Sino para marcar la diferencia Tan solo espero que sea la diferencia adecuada El precio de la verdad Acá han de dar ese trofeo ¿Y ahora qué? Oh, ese era el final No pensé que acabara así Madre mía, tío Pues bueno, nada Otra historia Espero que os haya gustado Joder, tío Hay juegos que a veces te transmiten Algunos sentimientos extraños Hasta la próxima Pensé que había acabado por mirar esto Dos semanas antes Antes dijiste No tiene por qué morir otro Croft por esto ¿Qué querías decir con eso? Tú mataste a mi padre, ¿verdad? Claro que fue ella Indirectamente Es el padre Es el fucking padre El de la trinidad No me jodas, tío Inga, ya En serio Qué puñeta Estas historias siempre me dejan Joder Sé que es mucho que asimilar Ojalá pudiera haber estado con él al final Saber que vuestro pueblo estaría a salvo le dio serenidad Se fue en paz Gracias, la Nuestros votos se han cumplido ¿Qué haréis ahora? Este es nuestro hogar Lo reconstruiremos Pero hay mucho trabajo que hace Aún hay enemigos en el valle Y aún hay mucho que descubrir Veje, veje rápido Para explorar el mundo Valle geotérmico Creo que ponía Que no me dio tiempo ni a leer Vale, creo que todo ya está Creo que es lo que es la historia principal Ya está Sí, y ahora ya todo lo que queda es nada Pues explorar Vamos a decir así Que conseguir todos los Coleccionables Y todo lo que quedó por hacer Pero bueno, nada Ahora creo que ha terminado de verdad Pienso yo No, 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 no Gracias por ver el video.